Escucha Pucho Juárez, aquí es uno de los nuevos del Quinteto Riondo, eh Báilalo Carolina, báilalo, eso, peguele, peguele Esta noche cuando suena en tu ventana me acordió Sentirás en tus oídos una música de amor Me poné el pañuelo blanco, ese que te gusta a vos Esta misma nochecita por amor seremos dos Te cantaré una canción, tu dulce nombre sonando en mi acordeón Te esperaré feliz mi amor, para que vivas siempre en tu corazón Con tus ojitos querida que yo te daré mi amor Con tus ojitos querida que yo te daré mi amor Con tus ojitos querida que yo te daré mi amor Con tus ojitos querida que yo te daré mi amor Esta noche cuando suena en tu ventana me acordió Sentirás en tus ojitos querida que yo te daré mi amor Sentirás en tus oídos una música de amor Me poné el pañuelo blanco, ese que te gusta a vos Esta misma nochecita por amor seremos dos Te cantaré una canción, tu dulce nombre sonando en mi acordeón Te esperaré feliz mi amor, para que vivas siempre en tu corazón Con tus ojitos querida que yo te daré mi amor Con tus ojitos querida que yo te daré mi amor Con tus ojitos querida que yo te daré mi amor Con tus ojitos querida que yo te daré mi amor Con tus ojitos querida que yo te daré mi amor Con tus ojitos querida que yo te daré mi amor Con tus ojitos querida que yo te daré mi amor Con tus ojitos querida que yo te daré mi amor Con tus ojitos querida que yo te daré mi amor Con tus ojitos querida que yo te daré mi amor Con tus ojitos querida que yo te daré mi amor